...de Simón Ruiz, una jugada en dos tiempos, los jugadores de Racing sin reacción, porque fíjense cuando tocan la pelota para Ruiz, ninguno sale disparado para por lo menos tratar de bloquear el remate. Además Ruiz le pegó muy pero muy bien. Simón Ruiz, mediocampista derecho del El Nacional y también de la selección de Maturana. Fue promovido al equipo nacional ecuatoriano por el odontólogo Pacho Maturana. Veíamos un remate de Chalá tras una gran acción de Herrera y Cáceres continúa con su seguida de atajadas, ahí ante el cabezazo de Bernaza, sí el que le había marcado el tanto a Vélez en el final del juego. Centro de Capes, estamos en el prólogo del segundo gol. Acaso el único error de Cáceres, quien falla en el cálculo y Cleber, Chalá, la leyenda continúa. El Nacional que ahora queda de líder junto con Vélez. Atención, va a llegar... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!